Hola, ya llegó el último sorbo de la semana y te cuento cuáles son las noticias más relevantes. La audiencia en contra de Leonidas Issa, presidente de la Conalle, por presunta paralización de un servicio público, inició el lunes 4 de julio en el complejo judicial de La Taconga. Sin embargo, esta se declaró fallida. A la par, más de 200 comuneros de las organizaciones de base de la Conalle y del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi se movilizaron en apoyo y vigilancia al proceso judicial. La próxima audiencia se realizará el 9 de agosto y será de carácter reservado. Ana Cecilia Navas, junto a ocho madres en representación de sus hijas, presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de tres artículos de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. Esta suspensión se mantendrá hace que la Corte resuelva la demanda. Por ahora, niñas y adolescentes pueden acceder a un aborto por violación sin la autorización de sus representantes legales. La Asamblea Nacional aprobó con 110 votos un proyecto que exhorta a la Defensoría del Pueblo a crear una comisión especial para la investigación de los hechos ocurridos durante el paro nacional. El Defensor del Pueblo tiene 90 días para presentar el informe de la investigación ante la ciudadanía y una copia a la Asamblea Nacional. Organizaciones sociales y fuentes oficiales recopilaron cifras de vulneraciones de derechos humanos y agresiones durante el paro nacional en Ecuador. Se registran al menos nueve personas fallecidas a escala nacional. Eso fue todo en el último sorbo de la semana. No te olvides de dejarnos tus comentarios, seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.guambra.es